Estamos ya a punto de finalizar la obra que tiene que ver con la oficina de informes turísticos del municipio que contemplaba dentro del proyecto ejecutivo este cartel que ustedes verán ahora que lo están instalando. Bien, ¿y cómo fue pensado este espacio, Quique, teniendo en cuenta que está la feria, también el entorno de la feria y la Plaza Pagano? Bueno, todo se desarrolla dentro del equipo técnico que forma parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, que tiene varios profesionales, entre ellos hombres y mujeres, en donde se pensó también y se trabajó y hubo un ida y vuelta con el Secretario de Turismo, con Bruno Gelriegel, donde él de alguna manera nos solicita que contemplemos algunas cosas en función de la actividad que ellos desarrollan. Por eso están los puntos Wi-Fi que ustedes están viendo ahora. Bueno, y si bien era un lugar que estaba de alguna manera abandonado y que era un lindo lugar para ponerlo en valor, el Intendente también hizo sus sugerencias y dentro de esas sugerencias que él tiene en cuenta siempre, nos pide el tema de la parquización, el riego automatizado, la luminaria LED, las veredas y bueno, y después anexar esta parte que era el cartel y los puntos Wi-Fi. Esto es la primera etapa de un proyecto bastante ambicioso. En el día viernes le hicimos entrega al Intendente y una copia al Secretario de Turismo para una segunda etapa que contempla otras cuestiones como tratar de organizar el tema del estacionamiento en esta parte porque bueno, cuando viene un turista busca la oficina de turismo, está siempre tapada, obstaculizada. Bueno, un proyecto lindo que ya el Secretario y el Intendente darán a conocerlo. Ahora lo que queda es buscar el financiamiento. Bueno, Ibarra, vemos que en este momento está siendo soldada las diferentes letras. Este cartel queda acá, lo cual no implica que no se haga algún otro tipo de cartel. Por ejemplo, en Plaza Pagano, ¿qué le digo? Hicimos una votación y es lo que están pidiendo los vecinos. Sí, bueno, es natural que pase esto y pasa porque nosotros estamos realizando obras, nos caracterizamos en este gobierno justamente por llevar adelante distintas obras y bueno, nunca podés conformar a todo el mundo. Están aquellos que lo ven con buenos ojos, que lo pusimos acá o que lo tuvimos en cuenta y después están los que, no, que no es el mejor lugar, que por qué no lo pusieron acá o allá. La realidad es que todavía nos quedan tres años casi más para gobernar y para seguir cumpliendo con todas las cuestiones que están sin resolver, no de ahora, sino de hace 20 años atrás. ¿Y cómo sigue la obra de la biblioteca también, que es muy importante esa obra? Esa obra está contemplada dentro de los fondos del Plan Mario Marqués, una iniciativa que el Intendente propuso y llevó adelante con el acompañamiento de todos los concejales del bloque de Juntos Somos Río Negro. Una vez que se autorizó ese proyecto de ordenanza, se contemplaron distintas obras donde formaron parte también referentes de los distintos barrios, inclusive juntas vecinales. En lugares donde no estaban conformadas las juntas vecinales, participaron algunos referentes para sugerir obras, fundamentalmente de infraestructura, de servicios. Esa era la premisa que tenía el Intendente. Pero bueno, tampoco escapamos a seguir poniendo en valor esos espacios públicos que han estado abandonados. Y bueno, la biblioteca es un lugar, o la plazoleta Camargo, mejor dicho, es un lugar emblemático para Bolsón, porque es un lugar donde se nuclean muchos turistas en temporada de verano y de invierno. Entonces empezamos a dotarlo de pequeña infraestructura, poner en valor y recuperar el tablero ajedrez, que era lo más simbólico que tenía ese lugar, como la pista de baile también. Y bueno, estamos próximos también a poder finalizar con esa obra. Está casi en un 90%, ya estamos en la etapa final. Gracias.